¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Cabricier y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de la customización y creación de personajes en Diablo 4. ¿Os interesa? ¡Vamos con el vídeo! ¿Qué pasa chavales? Eso sí, en nuestra franquicia favorita en Diablo hasta ahora nunca habíamos podido hacer esto porque ya recordaréis que en Diablo 1 simplemente escogíamos entre 3 clases, en Diablo 2 teníamos 7 clases pero todas eran efectivamente una distinta de la otra y todas genderlock y en Diablo 3 nos metieron la posibilidad de escoger entre masculino o femenino pero también esos modelos eran únicos, es decir, no se podían personalizar. Esto cambia por primera vez en Diablo 4 y Blizzard nos ofrece la mayor pantalla de creación de personajes que haya ofrecido no solo en la franquicia Diablo sino en cualquiera de sus juegos. Y vamos a ver todos los detalles y todos los cambios que podemos hacer en nuestro personaje pero antes quiero que me digáis si vosotros igual que yo sois de esas personas que os pasáis horas y horas editando vuestro personaje. Me lo ponéis abajo en los comentarios y por supuesto si os gusta el contenido del canal dejad un like, suscribíos si no lo estáis y activad la campanita. Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro personaje es escoger la clase, una de entre las 5 clases disponibles de salida en Diablo 4 que ya sabéis que son el bárbaro, el nigromante, el hechicero, el pícaro o furtivo, no sabemos todavía como traducirán rogue en este caso, y el druida. Hablaremos de todo ello en futuros vídeos específicos para cada clase y además me gustaría que echáramos un vistazo a esa hoguera que a mi me da unas vibras muy 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 parecidas a las de la selección de personajes en Diablo 2 y Diablo 2 Resurrected. Así que punto para los chicos de arte. Una vez hemos escogido nuestra clase, lo siguiente que haremos será escoger el género de nuestro personaje y uno de los presets que el juego nos ofrece para empezar a customizar. Y una vez empezamos con esta personalización, nos encontramos lo primero de todo con la cara y el cuerpo, ¿vale? Lo primero que nos vamos a encontrar son cuatro tipos de variaciones de la cara, eso sí, aquí tengo que poner una puntillita y decir que me parecen pocas, aunque es cierto que esto es una beta que hemos podido jugar solo hasta nivel 25 y que por supuesto el juego sigue en desarrollo. Puede ser que incorporen más variaciones de cara o a mi personalmente me gustaría que te dejasen directamente tocar la cara a tu gusto, es decir, hacer un análisis más grande, unos pómulos más prominentes, una barbilla más fina, lo que tú quieras. En definitiva que te dejen modificar la cara a tu gusto, pero no sabemos si esto va a pasar, así que si eso no pasa, sí que sería conveniente que metiesen alguna variante más en el tipo de cara. Y además también en esta pantalla podemos cambiar el color de la piel y el color de los ojos de nuestro personaje. Y si seguimos avanzando pasaremos al apartado de el pelo y el vello facial, donde también podremos escoger entre una más que decente cantidad de peinados distintos, colores y también estilos de vello facial. En este caso creo que para los personajes femeninos se centra más que nada en las cejas, pero para los personajes masculinos tiene varios tipos de barbas, perillas, etcétera, etcétera. Una vez más, y por poner otra vez un poquito la puntilla, creo que en lugar de separar los peinados del personaje femenino y los peinados del personaje masculino, deberían dejarlos todos juntos y que sea el jugador el que decida qué tipo de peinado poner a su personaje, independientemente del género que haya escogido. Cuando terminamos con todos estos apartados, pasamos al apartado de las marcas y accesorios. Unas marcas que podemos definir como pinturas faciales, tatuajes, etcétera, etcétera. Y que hay una bastante notable variedad, más que en los apartados anteriores. Y también tenemos el tema de los piercing, pendientes, etcétera, etcétera. Todo para intentar dar el aspecto más personal posible a nuestros personajes. Quiero decir, por ejemplo, que con este tema de las marcas me ha hecho mucha ilusión pensar que si jugamos con amigos, jugamos con algún clan, podemos crear detrás de esos personajes un lore donde quizás todos tengan la misma marca o donde quizás todos lleven el mismo tatuaje y eso les defina como parte de ese clan. Me parece que es una cosa que puede dar mucho juego y que por supuesto seguramente a lo largo del desarrollo del juego irán ampliando y poniendo muchas más opciones. Cabe destacar que en este último apartado es muy útil la opción de ocultar la armadura predefinida que te trae el creador de personajes para que puedas ver en todo detalle cómo estás configurando tu personaje. Y una vez que hemos acabado con la personalización estética de nuestro personaje, simplemente queda escoger un nombre y escoger si nuestro personaje va a ser hardcore o softcore. Y me imagino que en un futuro cuando empiecen las temporadas, en esta misma pantalla también podremos escoger si nuestro personaje es de temporada o se va directamente a ese reino eterno. Ya sabéis que hablaremos en todo detalle de todos los modos de juego cuando tengamos más información detallada al respecto. Hasta aquí terminamos la personalización inicial de nuestro personaje, pero por supuesto esa personalización no acaba aquí sino que una vez que empezamos el juego vamos a ir consiguiendo cantidad de transfiguraciones a medida que vayamos consiguiendo distintas piezas de equipo. Todas las piezas que en el herrero podamos desguazar se quedarán guardadas en nuestro armario para que luego podamos escoger qué aspecto queremos ponernos en las piezas de equipo que llevamos equipadas. Todo esto lo explicaremos más adelante por supuesto en un vídeo detallado del ropero y también tenemos que tener en cuenta con esas transfiguraciones derivadas de cosméticos que podamos adquirir en la tienda de cosméticos de Diablo 4 y también los cosméticos exclusivos de los pases de temporada o pases de batalla. El pase de batalla ya lo hemos explicado en un vídeo anterior aunque no sabemos todavía qué cosméticos traerán porque muchos serán temáticos en función de la temporada. Podéis tener por seguro que aquí en el canal en cuanto empiecen a salir esas temporadas iremos repasando cada uno de los pases de batalla que vayan saliendo y los cosméticos que estos incluirán. Lo que sí me gustaría decir es que se valora o al menos yo lo valoro muy positivamente que no haya que comprar una armadura completa en la tienda. Es decir, puedes meterte dentro de un conjunto cosmético de los que se vende en la tienda y escoger simplemente la espada, el escudo o la pechera de esa skin. No tienes que comprarla al completo. Imaginaos transfigurar parte por parte cada pieza del equipo de vuestro personaje la cantidad de variantes que van a existir en Diablo 4. No solo de pago sino también gratuitas. Así que yo al menos ya estoy deseando de ver cómo puedo configurar, cómo puedo personalizar mi personaje y que cuando me encontréis por ahí por el mundo digáis ¡Ojo! Ese es el personaje de Cabri. Yo lo he visto en su stream y sus vídeos que por supuesto seguirán saliendo aquí en YouTube y también los streams en Twitch. Os animo a que me sigáis en todas las plataformas Cabri7V en todas y cada una de ellas y yo me despido hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un like si ha sido así y dejadme un comentario acerca de qué os gusta sobre la personalización y qué no os gusta sobre esta personalización que acabamos de ver. Yo me despido, como os he dicho, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!